Si te dijera que existe una verdadera guerra de las galaxias, ¿me creerías? Fíjate que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo en donde luchaban dos bandos. Por un lado estaban Miguel y sus ángeles y por otro lado estaba el dragón y sus ángeles. Curioso es que la Biblia enseña que este Miguel es Jesús. Miguel significa quien es como Dios y quien es como Dios sino el hijo de Dios, Jesús. Y la misma Biblia nos enseña que ese dragón es llamado Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero. Dos personajes en medio de una guerra. La Biblia nos enseña que estamos viviendo en un conflicto cósmico, en una guerra universal en donde el universo entero ha estado involucrado. Tu vida y la mía están envueltas en ese conflicto. Sin embargo, esta guerra galáctica o cósmica tiene ciertos episodios. Tres episodios son los cuales vamos a comentar. El primer episodio ocurrió en el cielo. Así es. El mal se originó en la criatura menos pensada. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. Nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, que Dios creó a un ser lleno de hermosura, acabado, de perfección, con mucha sabiduría. Pero que en él se halló la maldad. Hay un libro muy interesante llamado El conflicto de los siglos, el cual nos define esta experiencia. Dice que el pecado no tiene razón de ser. El origen del mal se originó, valga la redundancia, en el corazón de la criatura más perfecta que hizo Dios. Por eso Dios tomó la decisión frente a todo el cielo y el universo de expulsarlo de allí. El episodio número uno concluye con la expulsión del dragón, con la expulsión de Satanás por medio de Miguel, el gobernante del reino de Dios. El segundo episodio se transporta a la tierra, en donde tú y yo estamos involucrados. Nuestro planeta, este pequeño planeta, es el escenario de este segundo episodio. Dios creó este planeta, el planeta Tierra, y creó a Adán y a Eva a su imagen, con el único propósito de poder reflejar el carácter de Dios. Ese carácter que estaba siendo divulgado y difamado en el cielo por el engañador, por el diablo llamado Satanás. Pero Dios, a través de ellos, quería manifestarle al universo entero quién realmente es Dios. Lamentablemente, nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, que la serpiente astuta, llamada Diablo y Satanás, engañó a la mujer, engañó al hombre, y ambos se hicieron esclavos del pecado. Pero bendito sea Dios, que en medio de esa esclavitud, en medio de ese engaño, Dios ya había hecho una provisión. Desde antes del comienzo de los siglos, antes de la fundación de esta tierra, cuando Lucifer se había revelado y había sido expulsado, cuando estaba en la mente de Dios el poder crear al ser humano, Dios planeó un plan para poder rescatar al hombre. A saber, que el mismo Dios se entregaría completamente para rescatar a Adán y a Eva y a toda la humanidad. Ese plan fue cumplido en la persona de Jesús. Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, atestiguan de que Dios ha restaurado, ha perdonado y ha reconciliado consigo mismo al mundo en medio de este gran conflicto cósmico. Y Satanás nos dice la Biblia en Apocalipsis 12.10, que fue expulsado del cielo a la tierra y nunca más tiene parte en los habitantes celestiales. Pero ahora, usted y yo nos encontramos en medio de ese conflicto. Usted y yo tenemos que tomar esas decisiones para ver en qué lado usted va a estar. Estamos en el episodio número 2. Pero queda el episodio número 3. El fin del conflicto. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, que Satanás, sus demonios, el pecado, la muerte, la enfermedad y todo lo que tenga que ver con el pecado y la rebelión, será de una vez por todas exterminado. Y Jesús traerá la victoria eterna a todo el universo. El gran conflicto ya ha terminado. El universo está purificado. Ya no hay más maldad ni malos, ni diablo ni pecador, sino que desde el átomo más pequeño hasta el mundo más vasto, todo en su perfección declara y atestigua que Dios es amor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la guerra cósmica en la cual estamos viviendo. La verdadera guerra de las galaxias en donde tú y de mi vida está involucrada, querido joven. Pero ¿sabes qué? Jesús ya ha obtenido la victoria. Jesús es el vencedor, es el victorioso. Y Él te invita hoy a ser parte de su equipo, a ser parte de su escuadrón. ¿Qué decides tú? ¿En qué lado vas a estar? ¿En el lado de Miguel, llamado Jesús, o del dragón, que es Satanás? Hoy Jesús te invita a tomar la decisión para ser parte de los vencedores. Hoy Jesús te invita a tomar la decisión para ser parte de su equipo, a ser parte de su equipo, a ser parte de su equipo, a ser parte de su equipo.